Música Con miras al séptimo campeonato de mundial de natación para personas con síndrome de Down, el cual se efectuará del 7 al 14 de noviembre en Morelia, se realizó la concentración en el complejo deportivo bicentenario para seleccionar a los jóvenes que representarán a México en dicha competencia. Amar, me extraño mucho, no estás aquí, gracias contigo, más o menos hoy, soy una campeona, gracias a mí, gracias a tu día. Guadalupe Rojas Torres, entrenadora nacional de natación para personas con síndrome de Down, informó que Noe Figueroa, Milagros García e Iram Abid, fueron los tres morelianos que estuvieron en la concentración al lado de compañeros de 12 estados diferentes. Es una concentración nacional, es una competencia, por así decirlo, a nivel nacional y son de todos los estados, vienen a buscar su lugar para poder representar a México en el campeonato de natación. Melanie Mendoza Chaparro, originaria de Jalisco, dijo es la primera ocasión que participa en este tipo de eventos, agradeciendo el apoyo tanto de sus entrenadores, papás, hermanos y quienes se han cruzado en el camino, afirmando que ella va por la medalla de oro. Yo tengo mi equipo, yo voy a ganar todos, todos mis papás, son contentos, y soy hija de mis papás. Tengo familia para que yo les voy a ganar, para que yo les voy a ganar mi equipo, y vamos a decir, y todos, y a mi mamá son Chochi y Julia, me quedan mucho, y toda la polla, y todas mis maestras. Acompañados por algunos padres de familia, los deportistas entregaron su mejor esfuerzo en la alberca del complejo deportivo, en donde las porras, ánimos y aplausos los motivaron para dar su mayor energía, como el caso de Lidia Cruz Valdespino, de Monterrey, Nuevo León, quien respaldó a su hijo José Enrique, de 24 años. Tiene en Paralimpiadas desde el 2004, y en Mundiales desde el 2006. ¿Y ya se ha colocado en el primer lugar? Así es, sí. En Taiwán ganó una plata y tres bronces. Siempre, como es su deporte por excelencia, entonces, pues él está siempre muy motivado. Finalmente, se informó, los organizadores están buscando conformar a una selección nacional de entre 35 y 40 jóvenes, quienes participen en la competencia nacional contra los representantes de casi 30 países. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.